Bueno, lo último sí, ganas y de lo otro nada, ni nerviosismo, ni tensión, ni nada, simplemente con muchas ganas y mucha ambición de lo que queda, que creo que son diez partidos en los que nos jugaremos muchísimas cosas y pues eso, mucha ambición, muchas ganas de poder superar a los rivales, que si estamos bien seguro que va a ser así. Bueno, encara que falten diez jornades, crec, y hay que ganar paso a paso y poquito a poquito. Nosotros sí que tenemos esa ilusión y la ambición de... Bueno, yo personalmente no me marco ningún objetivo, claro. Creo que el objetivo que nos tenemos que marcar es ganar el próximo partido, que eso es lo más importante, y a partir de ahí ya poder andar sumando de tres en tres. Yo creo que al final tenemos un calendario, creo que exigente, pero bonito también y bueno, entonces, pues bueno, hay que disfrutar cada partido y afrontarlo al máximo. Bueno, pues muy bien, muy content de recibir este premio. Yo personalmente lo voy a sentir, un acte muy emotivo. Voy a tener la fortuna de que me acompañaran los mis padres, la mi novia, y entonces, pues bueno, voy a disfrutar también la gente del club que va poder venir a acompañarme. Y bueno, muy content, muy agradecí de todas las palabras que voy a recibir y bueno, va a ser un acte muy emotivo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!